Nodal le compra lujos a casa a su novia Casu para limar as perezas. ¿Qué creen? ¿Que Nodal ya anda sacando su lado controlador con Casu? Aquí te lo cuento todo. Muchos creíamos que desde la relación que Cristian Nodal tuvo con Belinda había cambiado algunas actitudes el sonorense, pero no. Como dice la canción, mentira, una mentira piadosa pero cruel mentira. Pues en su actual relación con la rapera argentina Casu, Nodal sigue dando de qué hablar en torno a su comportamiento cuando se encuentra bajo los efectos del alcohol. A través de una entrevista que realizó la popular revista TV Notas, a una persona anónima que dijo tener 5 años de conocer a la rapera, reveló lo que estaba sucediendo dentro del noviazgo entre Casu y Nodal. De acuerdo con esto, Casu se ha dado cuenta de que algunas red flags que tiene el intérprete de botella tras botella, cuando se le pasan las copitas, lo que ha provocado confusión en la Argentina. Cristian ha tenido muchos altibajos en su vida personal y profesional, y esa inestabilidad lo ha hecho tomar decisiones equivocadas. Además, por su carácter machista, así lo mencionó ella, y por eso se está cuestionando si quiere eso en su vida. En verdad, la noté muy sacada de onda. La fuente anónima también reveló que la intérprete de mucha data está experimentando la doble personalidad de Chris, pues cuando Toma es una persona totalmente diferente, más agresivo, situación que habría cansado también a su ex Belinda. Una cosa es su imagen o su personaje en su carrera, y otro su día a día. Ella sí es reventada, le gusta la fiesta, pero no para perderse días como lo hace él. A veces no le contestan días, no sabe nada, y bueno, ella también ya lo vivió en carne propia, que tomando es grosero, prepotente, humilla a todo mundo, y eso, te aseguro, va en contra de lo que ella quiere. Ay, Christian, Christian, ¿no aprendiste nada de Belinda o qué? Y es que el forajido ya está sacando su lado machista, pues resulta que ahora quiere controlar a Kazoo en todo momento, o sea, algo a lo que ella no está acostumbrada, pues siempre ha sido una mujer independiente, y no, mi cielo, ella no se va a dejar. El problema empieza cuando él quiere manejarla, controlarla, decirle horarios y tiempos, y eso es algo a lo que ella no estaba acostumbrada, pues siempre ha sido muy independiente. Lo que a ella no le gustó, nada es que ya empezó a salirle lo machista. Pero para calmar el enojo de su novia, Nodala contentó comprándole una casa en Buenos Aires, Argentina, dentro de un barrio lujoso y exclusivo para salvar la relación, y claro, tratándola como una reina. Con razón le aguanta ciertas cositas la rapera, pero ¿será por mucho tiempo? Y aquí la pregunta es, ¿tú qué harías en lugar de Kazoo? Coméntanos, yo la neta haría, haría que Cris Enodal jurara para que no tomara alcohol.